Si una vez yo pudiera llegar a gritar de frío tu piel, a quemar, qué sé yo, tu boca, y morirme allí después, y si volverás, te margarás conmigo, y llorarás al verme a sufrir, y sin dudar, tu vida enterrada, como yo la doy por ti. Y si pudieras ser tu Dios, que salvarte a ti mil veces, y sin dudar, tu vida enterrada, como yo la doy por ti. No te importas que te quito, no te importas que te quito, y si pudieras ser tu Dios, no te importas que te quito. Y si pudieras ser tu Dios, que salvarte a ti mil veces, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!